Historia nocturna Yo era consumidor de aquella planta que te hace sentir risueño y pensador. Todo empezó con un amigo con el que trabajaba repartiendo yogures por el barrio. Era un trabajado pesado porque nos tocaba arriar a pulso un carro repleto de potes de esos. Un día, él me dio para consumir de eso. Yo al principio no quería, pero terminé aceptando. ¿Y para qué? Sentía que la jornada en ese estado me rendía más y que cuando llegaba a la casa podía descansar bastante. Pero una noche comenzó a pasar algo extraño. Resulta que cuando hacíamos todo el recorrido, casi como a las 11 de la noche, nos íbamos para un cerrito que está en la última calle del barrio. Allí nos sentábamos en una zona en donde se veía gran parte de la ciudad y el cielo en pleno sin tanta contaminación de luces. Ahí nos terminábamos el asunto aquel y nos quedábamos hablando por un rato. Esa vez, yo entre mi estado de percepción alterada, vi que de la sombra de un árbol que estaba proyectada cerro abajo, emergió una figura que empezó a caminar hacia nosotros. Al principio me dio escalofríos, pero dentro de mí me dije que seguro era algún efecto de lo que estaba consumiendo. Así que no mostré ningún tipo de reacción, solo me quedé viendo lo que era. La figura pronto tomó forma de persona, pero aún no lograba apreciar su aspecto. Era una simple sombra que cambiaba de tamaño, como buscando alguna apariencia física con la cual proceder. Cuando se detuvo, vi a un hombre, un anciano para ser exactos. Se veía de buen aspecto, pantalones de tela, zapatos negros brillantes, una camisa manga corta encajada y bien peinado. Caminó hacia nosotros y sin decir nada se sentó al lado mío, cerca de mi hombro izquierdo. Mi amigo y yo seguíamos hablando, riéndonos de las locuras que nos habían pasado en esos días, pero hubo un momento en que él se detuvo y me dijo, oye, pero eso no es lo peor. Imagínate que desde que yo empecé a fumar, siento que me llaman. Cada vez que pasamos por un callejón oscuro, escucho una voz que dice mi nombre. Yo creo que ya no voy a meter más de esta vaina, me voy a volver loco, me decía. A lo que yo me lo quedé viendo casi que riéndome. Al menos tú escuchas cosas, le decía yo, porque según yo acabo de ver a un viejo que se sentó al lado mío. Cuando yo le dije eso, él se levantó enseguida y se fue corriendo. Yo lo seguí más atrás, gritándole que me esperara, pero el man siguió de largo. Ni quien se lo alcanzara. Cuando vine a ver, ya iba cuatro cuadras abajo y yo apenas iba bajando el cerro. Yo recuerdo que en ese momento se me dio por voltear para el sitio en el que estábamos sentados y veo todavía al viejo ahí mirándome y riéndose. No sé por qué, pero solo en ese instante sentí mucho miedo, porque solo ahí llegué a considerar que no era producto de ningún tipo de alucinación, sino que realmente lo estaba viendo. Al día siguiente fui a buscar a mi amigo para que fuéramos a buscar la carga de esa vez, pero el man decía que él no iba a salir. Menos conmigo, porque yo tenía el diablo detrás. Yo me le eché a reír y me fui. No quería pararle bolas, así que salí yo solo a recoger los yogures. Esa vez terminé rápido de eso y por ahí como a las nueve de la noche me fui para el cerrito. Aún no había consumido nada, estaba en mis cinco sentidos, normal. Pero ahí estaba yo, sentado donde siempre, cuando saco mi vaina para aprender y de repente siento que el que es se me sienta al lado. Yo quise voltear, pero por alguna razón no me atrevía. Solo veía la silueta ahí como a 20 centímetros de mí y sentía sus ojos mirándome fijamente en la oscuridad. Pero además le sentía un olor extraño, así como cuando se está puliendo un metal y sale un olor a hierro quemado. Bueno, así se sentía. Yo estaba con el porro en una mano y en la otra un encendedor. Estaba tieso, con la mirada puesta en frente, casi que sin respirar, cuando de repente el que es me dice ¿Por qué no me miras de frente esta vez? Y luego una risa pausada y ronca. A mí enseguida me sonaron las tripas de miedo, como que se me fueron las luces. Solté todo y sin voltear me tiré del cerro. Me caí como tres veces bajando. Me raspé la cara, me corté una pierna, se me rompió el pantalón y cuando ya estaba abajo, acomodándome un zapato que se me había salido, que una señora sale en ese momento de una casa de la esquina a preguntarme que quién era yo, que qué hacía ahí. Escucho otra vez la risa detrás de mí, una risa clara de burla. Yo nada más le vi la cara a la señora que se puso pálida y sin decir nada se metió a su casa. Yo sigo corriendo y un poco más adelante la escucho por la ventana cuando le dice a alguien más que había visto a un hombre con cachos en el cerro. Ahí en esa cuadra se formó un alboroto a esa hora, dicen que salió un montón de gente con lámparas a caminar el cerro a ver qué encontraban, pero no vieron nada, por lo menos nada fuera de lo común. Yo desde esa vez dejé de andar tarde por esa zona y de consumir cosas. Pensaba que todo estaba en mi cabeza y trataba de ignorar cada vez que estando solo en algún lugar oscuro sentía que me observaban. O las veces que estando con mis amigos en el billar de la nada veía una mano posarse en mi hombro como si alguien se acercara por detrás a saludarme, pero cuando volteaba no había nadie. Eso me pasó varias veces. En un momento fue tanta la presión que decidí más nunca salir de noche. Porque todo era siempre cuando caía la tarde que se iba oscureciendo el día. Yo sentía que lo que era empezaba a acecharme. Pero entre todas esas cosas, algo que sí me dio rabia fue que mi amigo empezó a distanciarse de mí. Cuando iba a buscarlo donde la mamá, lo negaban. Cuando llegaba a algún sitio donde él estaba, se iba. Y así, me tocó entender que el man simplemente ya no quería andar conmigo. Sinceramente nunca pensé nada malo. La gente a veces tiene sus propios planes. Uno debe entender eso. Pero a mí sí me llamó la atención que apenas dejé de trabajar con los yogures, el man regresó a vender. Cuando dejé de ir al club que teníamos de fútbol sala, el man empezó a ir. Y un día cualquiera, fui a buscar a mi novia y me la encuentro con él así como si nada. Vea, yo no me quise estresar con eso, sinceramente. La envidia y la maldad son cosas que uno no puede evitar. Una mañana, me llegó un mensaje de un primo para ir a hacer un trabajo en un pueblo de Urabá. Y sin pensarlo dos veces, me fui. No tenía nada que perder. Yo ya tengo familia del lado de mi mamá. Cuando me vieron todos, pusieron cara de asombro. Estaban aterrados con mi apariencia. Era como si no me reconocieran. Yo hasta ese momento no había caído en cuenta lo mucho que había cambiado mi aspecto físico. Había bajado como 15 kilos. Tenía la piel amarillenta. Se me estaba cayendo el pelo. Y todo el tiempo estaba nervioso porque aún sentía que algo me veía. Recuerdo que el hombro izquierdo por esos días empezó a dolerme bastante. Una tía me hacía sobos y me ponía matas calientes, pero yo tenía, era ganas como de arrancarme el brazo del dolor que sentía. Una vez no aguanté más y me fui para el río. Allí hay una zona que tiene bastante corriente. Tenía pensado cometer una locura, pero estando ahí, vi a uno de mis primos con otros muchachos cerca de la orilla. Estaban fumando de eso. Ahí fue donde volví a consumir y fue la única forma en que sentí que el dolor desaparecía, pero cuando la vaina me hizo efecto de verdad, volví a ver al viejo sentado al lado mío. Estaba ahí con su mano apoyada en mi hombro izquierdo. Yo me quise desmayar, pero salí corriendo a tirarme al agua. Si no es por mi primo y los amigos, me ahogo. Dicen que pasé toda esa noche en cama gritando y con los ojos volteados. Yo de esa parte no me acuerdo muy bien. Solo sé que me tenían en una cama y que mientras una señora me ponía trapos calientes en la frente, el desgraciado viejo ese estaba parado en la puerta riéndose de mí. De lo que sí me acuerdo bien, fue un momento en el que sentí que la fiebre se iba y que me senté en la cama. Mi tía estaba hablando con la señora en la cocina, que estaba justo después de la puerta del cuarto en el que yo dormía. Desde la cama las veía. Ambas tomaban café y se referían a mí con preocupación. A él le pusieron algo, decía la mujer, que era como una especie de curandera. Cuando ella dice eso, pega un brinco como si algo lo hubiese asustado. Se da media vuelta y me queda viendo donde estoy yo sentado en la cama. Ahí me doy cuenta que tengo una mano puesta en el hombro izquierdo, el que me dolía. Yo levanto la mirada y ahí estaba el viejo. Pero esta vez no se reía, sino que se le veía el rostro como furioso y de los ojos le salía sangre. Le salía a montones y me caían gotas en el hombro. La sentía. Era real. Mi tía también volteó en ese momento y ahí mismo cayó desmayada de la impresión. Yo quise levantarme a correr, pero la mujer me dijo que no, que me quedara ahí donde estaba, que tratara de ser fuerte, que soportara, que al parecer ya se le había acabado el tiempo. Fueron como cinco minutos que duró, pero fueron los cinco minutos más eternos y martirizantes que he vivido. Yo sentía que la vida se me iba. Caí en la cama sin tener control de mi cuerpo. Empecé a ver figuras en las paredes que se deformaban y luego desaparecían. La cabeza la sentía que se me inflaba. Los ojos me ardían. Grité, lloré, vomité, me tiré al suelo y cuando pensé que ya no iba a soportar más, sobrevino un silencio extraño que me devolvió la calma. Ahí mismo, la mujer me tomó de los brazos, me arrastró hasta un mecedor, me levantó la cabeza y como si fuese yo un pollo enfermo, me abrió la boca y me hizo tomar un líquido marroso y amargo que tenía en un frasco. Ahí quedé rendido hasta que el reflejo del vómito me hizo despertar. Vomité un montón de baba blanca una y otra vez hasta que se hizo de mañana. Por ahí como a las siete, sentí que algo subió de mi estómago y me hizo arder el pecho. Cuando salió de mi cuerpo, lo que fue que vi algo caer al piso en medio de un coágulo enorme, la mujer le puso un trapo encima y éste enseguida se manchó de sangre. No vi qué era, la mujer no me lo quiso decir, pero vi claro cuando se sacudía dentro del trapo. Lo que yo tenía era un espíritu de muerte, pero éste estaba bajo una condición. Según a mí, me habían estado enfermando desde hace varias semanas. El espíritu me lo pusieron para que se quedara conmigo, ya que cuando éstos se posan sobre una persona acrecientan todas las enfermedades que tenga hasta que se lo lleva. Pero en estos trabajos, al espíritu se le promete una vida en un tiempo determinado a cambio de un favor. Pero yo como que aguanté más de lo que debía y el espíritu se fue a reclamar lo que le habían prometido a otro lado. Nunca quise averiguar para comprobarlo y aunque tenía mis sospechas, no quería darle más mente a eso. Quería recuperar mi vida. Pero casualmente en esos días, supe por una llamada que mi amigo, bueno, el que decía ser mi amigo, había muerto. Según que empezó a dar gritos en plena madrugada y que cuando su mamá fue a ver qué le pasaba, lo encontró estrangulado en el piso de su cuarto. Nadie explica qué fue lo que realmente pasó.